Buenas noches, alegria y bomba, señores, bienvenidos una noche más a Daniela Te lo cuenta todo aquí por América TV, pasándola chévere, hoy 4 de julio, mira, vine así como coloradita, con los pelitos así y mucha sombra para celebrar el 4 de julio, ay, espero que la hayan pasado bonito en la playa y se hayan protegido del sol y hayan dejado la playa limpia, que es lo más importante, vamos a comenzar esta noche que la tenemos llenita de buenos invitados y de mucha alegría y de mucha información, pero yo soy teatrera y usted sabe que esto está aquí en mi corazón, así que arrancamos esta noche hablando de buen teatro y es el tercer festival de teatro al fresco que ya comenzó y tenemos una invitada bien especial, fuerte el aplauso para Georgina Borri, Bienvenida, qué bueno tenerte aquí mi amor, tú siempre tan llena de esa energía bonita que tú tienes, muchas gracias, pues aquí estoy, tú sabes que yo he participado en los 3 años, en los 3, pero qué maravilloso, es una maravilla, porque es una mezcla bien chévere de actores, noveles, profesionales, y lo mismo la dramaturgia, es conocer a la nueva cepa que va entrando en el área de la dramaturgia, que es maravilloso, y se aprende, yo aprendo un montón con ellos, qué rico, este año es la primera vez que se va a llevar a cabo en Broadway Dinner and Theater, Ajá, en Isla Verde, ajá, en Isla Verde, en la calle, en el final de la calle Eloisa, ya casi por Punta de las Marías. He estado allí, se pasa muy bien, los dueños son espectaculares, es un sitio bien ameno, o sea que tú te puedes dar tu traguito, comerte alguito, y también disfrutar del buen teatro. Exactamente. Qué rico. Así que se pasa muy bien, la pieza que yo voy a estar participando se llama Un Martes Cualquiera. Un Martes Cualquiera. ¿Y qué podemos esperar de ese martes? Pues ese martes cualquiera, pues puedes esperar lo que es ir al aeropuerto a recibir tus familiares, y en este caso, pues estos dos hermanos van a recibir a sus padres, yo soy la mamá de esos dos hermanos, que va a estar conmigo Limaris Amalbert. Claro, que es estudiante nuestro en Dramat Daniela Droz, que eso es de la cepa nuestra de allí. Y es una de las dramaturgas de la pieza, hay tres, son tres. Porque está Ninochka Gómez, que también estudió con nosotros en la academia, que también estuvo con nosotros en Dramat Daniela Droz, y obviamente está envuelto ahí también en el Manuel García, que es parte de la producción y de la dirección. Qué maravilloso poder ver a estos jóvenes, a mí me llena de mucho orgullo poder ver a esta juventud que decidió, ¿verdad? Abrirse paso y decir, oye, a mí me gusta esta vaina, déjame educarme, déjame ser valente, y verlos ahora trabajando con una profesional como tú. Con una seriedad. Qué bien lo hacen, ¿verdad? Sí, y hay que repetirlo, y hay que ver, y cómo nos acabamos de conocer y somos grandes compañeros de SENA. Sí, porque hay respeto, Georgina, yo creo que se basa en eso, porque aparte de estas niñas ser súper talentosas, respetan lo que hacen, y yo creo que eso es lo más importante, sobre todo los talentos nuevos que nos están viendo, y que desean hacer algo en el medio, que tiene que haber respeto, tiene que haber disciplina, porque puedes estar bañado de talento, y si no hay disciplina y respeto, Georgina, o sea, ¿cómo vamos a echar hacia adelante? Y usted que es una dama que hay que respetarle, es decir, usted y tenga, por su gran trayectoria, y usted es así tan genuina, tan buena gente, ¿va a venir un chamaquito a faltarle respeto? No puede ser, hay que ser así. No, yo estoy muy, muy feliz, de hecho, por eso es que llevo tres años trabajando en el festival, porque esa es la experiencia que tengo, la seriedad del trabajo, y la emoción de que hay unas generaciones que vienen detrás, que vienen fuertes, bien fuertes, y es maravilloso. Una peculiaridad de este festival es que son piezas cortas, que duran alrededor de 20 minutos. Ah, qué chévere. Y entonces, pues para completar una hora, son dos piezas por noche. Excelente. Y la otra pieza que nos va a acompañar es El Viajecito, que es escrita y dirigida por Adriana Pantoja. Brutal. Y es algo, una comedia que va a ser muy divertida. Ok, esto va a ser jueves, viernes y sábado a las 8 y 30 en Broadway Dinner and Theater. Muy bien, muy bien. Esto es en Isla Verde, bueno, eso es ahí cerquita ya llegando a Punta Las Marías, recuerde, 7, 8 y 9 de julio, desde las 8 de la noche, ¿verdad? Exactamente. Excelente. Tengo los numeritos de teléfono. Claro, adelante. 787-922-6788. Aunque apareció en pantalla también toda la información, pero lo puedes repetir con mucho gusto. Y 787-456-8164 para que llamen a hacer reservaciones. Mira, los boletitos a 15 pesos, que esto está súper accesible. Este festival dura hasta el 30 de julio, o sea que son varias las piezas que se van a presentar. Hay que disfrutar del teatro que se hace aquí. Este año es dedicado a Roberto Ramos Perea, o sea que también es algo muy bonito. Sí, tú sabes que nosotros estudiamos juntos en la universidad. Qué divino. Y yo soy loca. Tiene que estar contento. Sí, tiene que estar feliz. Qué bueno, qué bueno, Georgina. Gracias por visitarnos y de verdad que deseamos que sea todo un éxito y que las personas se den cita y disfruten sobre todo este nuevo lugar, porque Broadway estaba ubicado antes en Santurce, cerró por un tiempo y ahora abrieron aquí en Punta Las Marías. Y que la gente disfrute de este lugar y de este festival, tercer festival de teatro al fresco. Así que no se lo pierda, ya sabes, este próximo fin de semana puede disfrutar del talento de Georgina Borri y de muchísimos otros, muchísimos otros, debo decir, actores jóvenes que están ahí dándole con todo éxito. Gracias, Daniela. Gracias por haberme acompañado. Y vamos ahora a una partecita bien chévere, que son los tops de Daniela Georgina. ¿Tú me has visto alguna vez los tops? No. No te la voy a perdonar. Quédate ahí para que me veas. Los tops de Daniela ahí vienen, ahí están. ¡Alegría es lo que hay, señores! ¡Happy Monday! ¿Y dónde está ese público? ¡Ese público que se sienta en nuestros corazones! Hoy es 4 de julio. ¿Cuántos tiraron ya fuegos artificiales? Mira, bebé, es lo que dice aquí. Bueno, ya les queda break, todavía les queda break en lo que queda de noche para tirar el par de fuegos artificiales. ¡Zúbelo donde usted quiera! ¡Mira! Oye, aquí los tops de Daniela, como todos los lunes, bebé. Se digo, uno que otro lunes, ¿verdad? Por alguna necesidad especial, pero a lo mejor le damos un brinquito. Pero hoy tenemos 5 cosas que toda mujer debe negar absolutamente a todos los hombres. Sí, es una ley femenina. Comenzamos con lo número 5. Alejarse de la familia y los amigos. Mira, mi amor, tu familia y tus amigos son parte de tu vida y muy probablemente estaban mucho antes que el que acaba de llegar. ¿Ok? Eso tiene que estar bien claro. Pero si un hombre te obliga a dejar a tu familia o te estela de tu familia, porque existen los que estelan de la familia, no solo de los amigos también, que eso tampoco está muy bien, ese hombre no te respeta. Si tú le gustas, va a tratar de agradarte a ti y a las personas que tú más quieres. Así que coge oreja, coge oreja, bebecita, jamás lo permita. Seguimos con los tops de Daniela, las 5 cosas que toda mujer debe negar a los hombres. El número 4, renunciar a tus sueños. Imposible. ¡Imposible! Óyeme, nosotras somos emprendedoras, somos mujeres, mira, guerreras. Cada mujer tiene sueños, esperanzas. Oye, quiere hacer cosas en su futuro, quiere sentirse poderosa, ¿verdad? Y que ha logrado sus metas. No porque hayas conocido a alguien y estés empezando una relación, estés enamorada, hasta el 8 de basto. Esos sueños tienen que ser olvidados, mamacita, no puede ser, él tiene que entender y ¿sabes qué? Apoyarte. Si no te apoya, tú le dices, ay mira, fue un placer conocerte, le hemos pasado tan bien hasta adelante, ¿verdad? Y ¡fuera! ¡Venga el próximo! Seguimos. Y tú dices, continuaremos. Vamos a la número 3, cambiar tu apariencia. Eso la verdad que a mí, eso molesta mucho. Si este es mi look, este es mi look. Si tú te fijaste en mí, ¿verdad? Si se enamoró de ti, es porque te conoció así. Algo le tiene que haber gustado. Yo no conozco a nadie que conozca a otra persona, le guste y diga, ay, que me encanta tanto. Y explica, pero no me gusta tu look. Pero tú sé que te fijaste en mí. Porque algo viste que te gustó, ¿no? El problema es cuando una mujer deja de sentir confianza en sí misma. Entonces, solo quiere sentirse querida y apoyada por su pareja, complaciéndolo. Entonces, como a él no le gusta ese look, ya se lo cambia. No, no. Si él se concentra más en tus curvas, que de repente es como que, ah, estás echando de aquí, bájale de allá. No, no, no. Eso no sirve. Quebregue con lo que trajo el barco. ¿Ok? Very good. Seguimos con estos top de las 5 cosas que toda mujer debe negar. O sea, no debe hacer nunca con los hombres. Esa número 2, enviar fotos comprometedoras. No, mami, no. Ya quieres tomar, tómatela en el momento y la borras right now, this moment. ¿Sí? Le dice, bórralas right now, this moment. Hoy en día es bien terrible escuchar la palabra desnudos. Es algo, ¿verdad? Como tal vez puede ser normal en las relaciones, pero en la vida real puede ser una tragedia. Mamá, no puedes cometer esa locura. Jamás de los jamás es eso. Hagas eso, no envíes fotos porque si tú la envías por WhatsApp, puede que la pase sin querer a otro lado. No, ten cuidado. Entonces imagínate a esta gente que están en sus trucos y sus cosas. Vas a quedar feo para la foto, despeinado para el video y retratado para la película. No sé qué dije, una cosa así. Vas a quedar bien feo. Protege tu privacidad, respétate para que te respeten. Hay un riesgo bien grande. Así que ten mucho cuidado. Nunca envíes fotos desnudas a un hombre. Una imagen que puede costarte. Oye, hay mujeres, pero espérate. Hay mujeres que están pagando las consecuencias, que eso está en las redes sociales corriendo por ahí. No se puede, no se puede. Muy bien, y la número uno de estos top five de hoy, esas cinco cosas que debes negarle. Totalmente un hombre que no se hace, que no se hace. Creer todo lo que dice. Creer todo lo que dice. No se puede, así no se puede. Él tiene su opinión y tú la tuya. Para complacer a alguien, tú no tienes que aceptar todo lo que la otra persona habla. Hay respeto, hay comunicación. Si a él no le importa lo que tú tienes que decir, pues se nota claramente que no se preocupa por ti y que tú le importas menos. Si él no acepta lo que tú dices y trata de contradecirte, de llevarte la contraria, de decir, no, tú estás mal, no, porque tú estás mal, no, porque... Mamá, hay nada que buscar. Oye, podemos diferir. No es que no podamos diferir, porque yo no siempre voy a tener la razón. Aunque a mí me gusta tener mucho la razón. Pero sé que de vez en cuando no la tengo y tengo que aceptarlo. Eso es parte de... Pero para cada cosa, cada cosa tiene su lugar y hay que respetar, ¿verdad? Para ese espacio. Oye, si tú quieres ser parte de este segmento, los top de Daniela, es bien fácil. Puedes escribirnos a DanielaTelocuentaTodo, a gmail.com. No se vaya nadie, que regresamos con mucho más. Tenemos muchos invitados bien, chévere, a Tabal, la chica bomba Ashley, el segmento de la doctora Carmita Lavoy, que hablamos hoy de la infidelidad. Después de la infidelidad, ¿qué rayos viene? No te despegues. Seguimos con mucho más. Esto es DanielaTelocuentaTodo. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! Seguimos, señores. DanielaTelocuentaTodo. Yo les dije que esto es un programa lleno de talento. Usted no sabe a quién yo traigo hoy. ¡Ay, Dios mío! Usted la estaba esperando porque se guardó, porque sí, porque le dio la gana, porque se casó, porque tuvo hijos, porque se fue para allá, para los Texas. Y dijo, ¡ay, ahora quiero cantar de nuevo y pegar aquella cosita sencilla que yo pegué en aquel momento! ¡La chica bomba Ashley! ¡Nena! ¡Qué bueno verte! Dame un beso. ¡Qué alegría tan grande que estés aquí conmigo! Gracias por invitarme, Daniela. ¡Qué rico! La alegría es mía porque sabes que yo te admiro y te quiero muchísimo. ¡Qué bella! Muchas gracias por tus palabras, de verdad que sí. Estamos bien contentos de que hayas decidido retomar tu carrera y traer nuevamente ese ritmo, porque vamos con el ritmo. O sea, me imagino que tienes cosas también nuevas, pero lo que tú innovaste, lo que tú trajiste por primera vez. Mira, ¿sabes que en el 97, cuando yo salí, yo quise hacer algo diferente? ¿Sabes que nadie lo estaba haciendo? Claro. Y dio el resultado, funcionó y pegamos muchos temas. Trabajé con una multinacional excelente. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Claro que sí. Esta vez, de nuevo, quería hacer algo diferente. Entonces, traigo un merengue bailable, sin dejarme alegría, porque tú sabes que eso es el contagio de ser de uno. Bueno, y a mí... ¡Llegué! ¡Vamos! Y entonces, traes un tema un poquito más maduro, claro, pero bailable, con mucha alegría, y defendiendo a nuestras mujeres sin faltarles respeto a mis chicos, que los amo. Eso que estamos escuchando de fondo, ¿sabes? Eso es, eso es. Mucho más cantado también, porque tú sabes que a mí me encalcillaron un poquito en el área de, pues, la bomba. La gente cree que es fácil de cantar, pero tampoco es tan fácil de cantar, hay que tener un swing para eso. Y entonces, esta vez quise salir de ahí. Claro, Puerto Rico me conoce como la chica bomba y el mundo, o sea, que eso no hay... Tú sabes, como a ti, la dama de hierro, eso es para toda la vida. Como tú lo sembraste y uno lo siembra y lo cosecha. Pero esta vez, yo quería enseñarle a la gente, traerle un tema mucho más maduro, que supieran que, pues, yo podía hacer otras cosas. Y es parte de lo que voy a hacer dentro de esta nueva etapa. Espectacular. Y obviamente venimos con el bandón. Sí. Haciendo eventos, actividades. Ahora en Puerto Rico estás solamente de promoción, porque visitaste no hace mucho y tuviste un evento bien chévere. ¿Estamos ahora solamente de promoción o te podemos ver? No, el sábado pasado estuve en Villas de la Vey con un compañero, Juancho, que quiero mucho. Un besote grande, Juancho, muy talentoso. Estamos en la promoción actualmente, pero ahí están los números de teléfono. Tenemos la banda con bailarines, un show completamente renovado, nuevo, fresh todo. Claro, mira, aquí los muchachos, tú sabes que son terriblísimos. Y ellos me pegan, no, que si el truco, que si el truco. ¿Tú te puedes tirar un truco así ahora? O sea, como que, ¿y cuál es ese truco? Algo, algo del truco que los muchachos tienen. Pero, ¿cuál es ese truco? Ese es mi truco. Ese es mi truco. Ya tú sabes. Mira, mira lo que estamos viendo. Ay, mira lo que estamos viendo. Ay. Había que trabajar duro, tú sabes. Eso es así. Pero qué buenos recuerdos. Nosotros vivimos una época bien chévere de la música. Porque fue como ese boom que de momento salimos unas cuantas en distintas, cada una con su look y con su estilo y su cosa. Pero era una época que había mucho evento, que había mucho baile y que se pasaba de show. Mira, lo más que a mí, yo me acuerdo, a mí me encantaba que, por ejemplo, a veces yo llegaba a tocar y estabas bajando. Claro. Alternamos muchas veces. Sí. Y eso a mí me encanta. Yo de verdad pienso que Puerto Rico sí tiene los eventos para todas estas mujeres merengueras. Y de verdad que todas debemos, debemos, debemos volver a cantar porque hay mucha gente que nos quiere y nosotros sembramos. Y yo pienso que la mujer es fuerte y la mujer, si puede, yo voy a que lo vamos a lograr. Qué bueno y qué bueno que también tienes el apoyo de tu esposo que te acompaña. Que la noche hoy está aquí en el estudio contigo. Eso mismo le estaba diciendo, eso mismo he dicho todo el tiempo. Porque si tú no estás nivelada en tu vida, ¿verdad? Oyes. No puedes hacer lo otro. Y entonces, pues, esto que yo estoy haciendo es parte de mi familia. Mis hijos saben la canción, mi esposo sabe la canción. O sea, todo. Sí, porque ya tienen nueve años y son gemelos. Sí, tienen nueve años y ellos me dicen, mami, eso está como un poquito desafinado. ¡Ay! O está afinado. O les gusta y ellos escuchan o ellos oyen música porque, claro, pues, el que la verdad no lo hurta. Y entonces, les gusta la música tropical. Yo he tratado de que siempre sigan nuestra música también. Porque se han creado en Estados Unidos. Sí, se han creado en Estados Unidos, pero en mi casa se oye también la música de mi país. Claro. No nada más merengue, sino oímos salsa, oímos plena. Yo le enseño nuestra cultura, que es muy rica. Y a estas nuevas generaciones, yo pienso que nosotros debemos enseñarles que deben saber que la música del merengue es bien rica en instrumentos. Claro. Nosotros tenemos una banda que, tú sabes, es una responsabilidad. Y esa banda, cuando toca y eso enciende por ahí para allá, yo pienso que sí. Eso es otra energía. Es una energía diferente. Entonces, la gente te ve aquí hablando y a lo mejor te dice, ay, mira, esa chica tan tranquilita. Pero cuando uno se monta en tarima, tú te conviertes en otra persona. No, definitivamente. ¿Una es otra persona? Una es otra persona, definitivamente. Una energía ahí, ta, 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 que eso no hay manera de controlarlo. Eso es así. Tú sabes. Sí, por eso te digo. No, mira, yo te digo sinceramente, yo amo lo que yo hacía y lo que estoy haciendo. Yo amo el merengue, me encanta, me fascina. Yo soy merenguera de corazón. Merenguera de la tambora. Sí, yo, y me encanta. Y entonces, cuando hice este tema, traté de buscar algo refrescante. Dije, quiero hacer como la primera vez, pues, algo diferente. Claro. Y aquí estamos con un merengue bailable, con contenido súper bien, y tratamos de hacer. Yo hice mi 100% dentro de esta canción porque primero me encanta. O sea, a ti te tiene que gustar lo que tú haces, porque si no te gustas, no llegas. Aparte de que estás sed, mamita. Porque también leí recientemente que estabas diciendo en un reportaje que tuviste un proceso como muchísimas mujeres luego de un embarazo. Una se siente, pues, es que el cuerpo no es el mismo. Y es verdad. Uno coge unas calmesitas de aquí y de allá. Ya digo, yo tengo mucho que agradecerle a mi hijo porque me sacó unas áreas, lo más chévere. Pero es una lucha, tú sabes, con el peso. Mientras más vamos entrando en edad, más difícil es bajar de peso. Sí, eso es así. Pero tú estabas diciendo algo bien bonito y bien positivo hacia las mujeres. Tú sabes que esto lo hacemos por nosotras. Mira, yo le digo a todas estas mujeres que están viendo hoy este programa que no es nada más por verte bien. Es que te tienes que querer a ti misma. Claro. Si tú no te quieres tú, no vas a poder hacer cosas más para otras personas. Claro. Cuando tú tienes hijos, tú haces cosas en base a tus hijos y a tu matrimonio. Entonces, yo pienso, yo me tenía que querer yo. Yo dije, no. Llegó un momento que yo estuve bien gordita, que yo decía, Dios mío, ¿cómo lo voy a bajar? Y no lo hice porque, wow, ¿por qué me tengo que ver hermosa? No, eso no. Tú no te sentías cómoda. No, no me sentía cómoda. Y quiero servirle de ejemplo a todas estas muchachas y a estas mujeres que tienen hijos, que lo hagan por ellas. O sea, nosotras las mujeres somos fuertes. Y las mujeres dirán, ¿y cuál es ese truco? ¿Cómo rayo bajo de peso? Pues mira, honestamente, muchas veces hay que pasar hambre. O sea, hay que aguantar el pico. Es una realidad. Sí, yo aguanto el pico. Bajar la porción. Trato de hacer porciones. Hago spinning every day. Muy bien. Te saco un tiempito para mí. Mujeres, aunque tengamos hijos, yo sé que es difícil. Es una responsabilidad. Los hijos son de nosotras las madres. Así es. Pero tienen que sacar su espacio para ustedes. Si ustedes no están felices y llenas ustedes mismas, no van a poder dar eso para adelante a sus hijos. No, y eso es lo que yo siempre he dicho. Sobre todo, a veces, mira, aunque a lo mejor tengamos un compañero que económicamente nos ayude y aporte. Porque hay muchas otras que, pues, oye, hay que trabajar, tenemos que trabajar porque hay que mantener la casa y demás. Pero de repente tenemos un compañero que, mira, que puede proveer, pero no necesariamente por esa razón hay que quedarse en la casa. Exactamente. O sea, nosotras tenemos nuestras ambiciones, nuestros sueños, nuestros anhelos, y eso nos hace felices. Amén. Si no hacemos lo que nos gusta, ¿no vamos a fluir bien en el hogar? No, definitivamente tú tienes que hacer lo que te gusta para tú ser feliz y también sentirte que, yo pienso que cuando tú te quedas y no estás haciendo lo que te gusta, te sientes que no estás valorada. Sí. Entonces tú te tienes que dar valor tú misma. Ay, sí, sí. Y yo me siento feliz. Hallarse divina. Hay que hallarse. Hay que hallarse la divina. Y a mí me encanta lo que yo hago. Y venir a Puerto Rico, encontrarme a mi gente, encontrarte a ti. Qué linda. Encontrar gente que me abraza, que me dice qué bueno que va a volver. Claro que sí, claro que sí. Este, me hace sentir, me llena mi corazón, de verdad que sí. Mira, pero nosotras, ay Dios mío, tenemos mucho que recordar porque nosotras nos hallábamos bien duros en esa época. Nos seguimos hallando, pero hay algún otro videito por ahí, Dash, y que podamos ver. Tenemos algo, producción, no sé, lo que quieran sumar. Tú sabes qué. Eso. Oh my lord, la chica del swing. La chica del swing soy yo. Y yo tuve algo. Mira, esas ni me tienen que sellar. No, todas esas nenas son profesionales y algunas son bailarinas y trabajan en el medio. Wow. Y además tengo que contarte que una de las cosas que yo nunca pensé que iba a pasar en mi carrera era que me seguían los niños. Nena, ¿se acuerdas? Todas hacían los muñitos. Todas hacían los muñitos. Yo fui la primera que hice. Te acuerdas los maones bomba. Claro. Pues yo me tiré lo de los maones. Los bomba jeans. Los bomba jeans. Este, también fui de las primeras que hizo calendario. Ahora hay 500, 82 mil que tienen maones, nena. No se puede. Así que hay que inventarte otra cosa. Sí, ya. Ya eso no puede ser. Pero es lo que te digo. Yo siempre llego renovada. Muy bien. Diferente. Muy bien. Entonces hice calendario. Fue la primera que hice. Calendario de las merengueras. Hello. Hice los primeros. Ay, Dios mío. En croma. Los videos en croma. Claro. Yo fui la primera. Muchas cosas que en el momento no se sabían porque. ¿Qué fuiste pionera? Las redes ahora mismo te ponen adelante y la gente sabe lo que tú estás haciendo. Claro. Pero en aquel momento cuando yo hice, oye, House of Blue, que lo llené por, la fui la primera que hizo soldado. No había Snapchat, no había Instagram. No había Instagram. Y ahora, yo quiero, yo quiero, yo quiero que tú sepas que la dama de hierro fue una exponente y sigue siendo una exponente excelente. Qué linda, gracias. Con muchas cosas que dar. Qué linda. Que tenemos que hacer una propuesta de merengue donde estemos todas. Y tú también hiciste tus videos. Sí, yo hice una cosita. Y yo me acuerdo, querida. No vengas, no vengas. Por favor, poncheme el videíto porque. Ay, qué halladora. Mira esto. Mamita. Ay, sí, ay. Ay, Dios mío. Mira esos cuerpos, nina. Así como que nada les había hecho daño a esos cuerpos. Pero te voy a decir una cosa. Ahora, mucho más maduras y con un hijo, la vida da otra vuelta y las perspectivas son otras. Así que usted, vamos a cantar y eso viene. Eso es. Qué linda. Arriba las mujeres. Arriba, mujeres al poder. Eso es así. De verdad que es una alegría bien grande. No, para mí también. A mí me gustó escuchar que venías por ahí, pero me gustó más tenerte aquí, poder hablar contigo, ver cómo, o sea, estás renovada en todo el sentido de la palabra. Te ves contenta, te ves feliz. Te ves relajada a la vez y eso es bien importante. Así que eso es éxito seguro, mamá. Y antes de irme, mamá. Dale, ¿te pasó? De paseos, Caguá, gracias por vestirme. Eso, de paseo. Chatty Hair Estudio Mi Maquillaje y a Grisel Mi Pelo y toda esa gente. Que se votan. Que les amo, el Américo Miranda. Los quiero. Gracias por siempre confiar en mí porque, ¿sabes qué? Lo importante es tener mucha gente que crea en ti, que te quiere y que sean verdaderos. Dímelo. Así que hay que ser agradecido con todas esas personas que nos ponen bonitas. Besos de. Gracias Puerto Rico. Gracias, Ashley. No, gracias. Seguimos. Te espero pronto y el bembe viene. Eso es así. Pero mira, callado, no lo cuente, no lo cuente. Más adelante. Seguimos con el que te lo cuenta todo. Nuestro tema del día que viene siendo el tema de la noche, porque esto es de la partida de las 9 de la noche. El tema de hoy es bien interesante, bien importante y tengo unos invitados bien especiales. Porque a mí me encanta tener a la gente que tal vez produce la controversia, pero a la vez hace una labor extraordinaria. Así que quiero dar la bienvenida a mis amigos, ¿verdad? El Grupo Ambientalistas Amigos del Mar. Vanessa Oriarte, bienvenida. Y Alberto de Jesús, mejor conocido como Tito Kayak. ¿Quién no conoce a Tito Kayak? Tito, bienvenido. Qué placer estar aquí, conocerte personalmente. Gracias. He seguido siempre desde Maripili para acá. Eso, y son muchos años de Maripili para acá. Ay, caramba. Yo era una nena. El chico siendo una nena, pero... Qué hermosa esa muchacha, mira. Tú decías eso, Tito. Sí, lo sigo diciendo. Amén, gloria a Dios. Pues bienvenidos ambos. Ustedes son amigos del mar, junto a otras personas que también se unen a esta labor tan difícil. Estamos atravesando una situación bien complicada y es la posible privatización de las playas. Vamos a hablar un poquito, de la manera que podamos resumirlo, pero que la gente entienda cuán peligroso puede ser esto, ¿no? Sí. Eso se lo dejo a ella, que la explique muy bien. Adelante, muy bien. Verdad, Puerto Rico ha atravesado un momento bien difícil y donde los recursos naturales se han convertido en mercancía. Las playas son de dominio público, así que le pertenecen, me pertenecen a mí, te pertenecen a ti, le pertenecen a él, le pertenecen a todas las personas que nos están viendo ahora mismo. Y es bien importante proteger esto porque también tenemos el impacto del cambio climático. Entonces, si nosotros hacemos un negocio con lo que nos pertenece a todos y excluyendo a las comunidades, porque aquí hay un problema de accesibilidad, estos representantes, senadores, el gobernador, lamentablemente, y todos estos políticos y agencias que se supone que velen por el bienestar de todos por igual, están beneficiando a unas personas en particular para hacer un negocio con los recursos que le pertenecen a todo el mundo, excluyendo a las comunidades. Si hablamos de playas, ¿qué playas en específico son? Porque la gente dice, ay, vamos a privatizar las playas. O sea, ¿todas las playas o son algunas en específico? ¿Cómo corre esto? Hubo un intento, ¿verdad? Las pasadas semanas de presentar un proyecto que podría privatizar todas las costas. ¡Ay, Cristo! Este no pasó. En la actualidad estamos lidiando con el proceso de privatizar la zona marítimo terrestre, que es de dominio público en La Parguera, pero tenemos un montón de casas más en donde los hoteles se apropian de las costas, tenemos un problema bien grande en Coco Beach, tenemos un problema en Arecibo, tenemos en Isabela. Significa, en todos estos lugares que has mencionado, significa que tendríamos que pagar por utilizar, por recrearnos en nuestras playas. Y no solamente en las playas. Pero, un poquito más allá. Por ejemplo, mira, tú vas al Caribe Hilton, tú no puedes usar la playa. O sea, ese caso que actualmente existe en el Caribe Hilton, se está repitiendo ahora Coco Beach y se vería en muchas partes de Puerto Rico. Otro grupo, unido a otro grupo, tratamos, Luis Jorge, por ejemplo, para mencionar a un científico ambiental que estamos tratando de que la gente entienda. Pero estamos tratando ahora que el gobernador nos firme este proyecto. Que no lo firme. En el proyecto 1621, que es de la autoría de Fasar Zamora y de Larissa Jaime, para que no se privatice esta parte de este proyecto, porque abriría una puerta bien difícil que será nefasto para todo Puerto Rico. Y obviamente lo que se está buscando es un beneficio económico, ¿no? Porque yo no puedo verlo de otra manera. ¿Por qué la quieren privatizar? Porque si cobran para ahí, chavos. Esto sería para el privilegio de unos sectores en particular. De unos sectores. Sí, de las casas que están enclavadas allá en la de La Palguera, que vaya, que no le pertenecen ni tan siquiera a gente que son residentes del lugar, sino que son gente privilegiada, con sus posiciones y sus puestos, y van allí a vacacionar. Esto es algo que lo hemos visto toda la vida, esta cuestión de que se benefician algunos y otros. Y, ¿verdad? Vemos estas cositas extrañas. Pero, Tito, mucho se habla de, ¡ah, Tito se trepó allí! ¡Ah, Tito es un problemático! ¡Ah, es un loco que lo estás allí a decir cosas! Vamos a aclararle un punto a la gente, porque la gente se le olvida la labor que tú realizas también, junto a todos estos amigos del mar. Y me estabas contando que, por ejemplo, la noche de San Juan, ¿qué estaban haciendo ustedes? ¿Por dar un día en particular? Porque eso no es el único día que tú haces una labor en pro del ambiente y del país. Mira, les voy a comenzar diciendo que Amigos del Mar lleva ya 21 años, que son mayores de edad. Ya son adultos. Tenemos el concepto manatiburón, que es la unión del manatí con el tiburón. En esta parte de manatí, que es la parte pasiva de Amigos del Mar, nosotros nos dedicamos a llevar charlas de inicio ambiental. O sea, ustedes llevan charlas, incluyéndote a ti. Tú vas a esas charlas. Correctos. Pueden entrar a la página de Amigos del Mar y verás que... ¿Dónde las lleva? Escuelas, comunidades, iglesias. Escuelas, comunidades, iglesias, universidades. Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, donde están en Ecuador, en Venezuela, en Venezuela, República Dominicana, en Estados Unidos, en muchos colegios y en muchas universidades, en Massachusetts, Connecticut, en Nueva York. Y esto ya de mucho tiempo. En pro del ambiente, educando a la juventud, a la gente en general, a la bautiza social también. Lo que es la conservación del ambiente. Esas son cosas que la gente no sabe. Trabajamos en el área de recicladas. Porque nadie te promueve, porque ese es el problema. No, pero esta parte no tiene realmente, tengo que decirlo, no es de interés mediático. Exactamente, ese es el problema. Pero, por ejemplo, la noche de San Juan nos dedicábamos a repartir bolsas de basura para que la gente, una vez que disfrutara de sus recursos, pudiese luego disponer de la basura adecuadamente. La parte de recicladas, la parte de la basura. ¿Funcionó? ¿Fue más efectivo este año? ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? Un par de años que cuando finalizan anoche, han ido los dos días a ver cómo queda la playa. Y la playa está limpia, como si no hubiese pasado. Con gloria a Dios, felicitamos al pueblo de Puerto Rico también por reaccionar ante Estarabón. No solamente nosotros, a todos los grupos ambientales que están envueltos en este tipo de lucha. Cubadoc, que lleva, y otros grupos que están envueltos en este tipo de campaña. Ahora, tenemos la parte tiburón, que es la parte que nos da más notoriedad, ¿verdad? Y todo este hecho en base a estos proyectos de la privatización, no hubiese salido a los públicos así tan fuertemente. Si el sábado hace, la semana pasada, no hubiésemos ocupado en un poste del Capitolio a desplegar una pancarta que dijera las pedazas son del pueblo. De hecho, me enredé la bandera, que fue un revolú, pero... Sí, pero si te gusta eso en realidad, reparte. No, tú no vas a pasar mal. El asunto es que... Si eso no hubiese pasado, tú dices que no hubiese... No, el mundo no hubiese explotado tanto. No hubiese explotado tanto. Y luego, el revolú de un malentendido que en su momento se va a aclarar, ahora este miércoles voy a la corte, pues ahí está la policía que obviamente cae en una citación. Ok, por aquello de que dijiste, el otro dijo que tú dijiste. Sí, pero se está sacando de proporción, realmente pues aquí no hubo una intención real de hacer una amenaza directa ni a la familia. ¿Cómo tú lo ves? ¿Como una expresión? No, porque es un estribillo. Sí, pero ahorita creo que vas a entrevistar a unos cantantes. Uno está así como harto de odio y uno dice algo de momento. No, es que pegaba. Pegaba chévere. No lo vayas a repetir por si acaso. No lo vayas a repetir. Pero imagínate si se llamara ángulo. ¿Cómo uno lo pegaría? Ay, qué lindo. Mira, pero hablando de ese tipo de cosas y de esos ángulos, ahora en el Capitolio supuestamente... Está viendo ya. En el Capitolio tienes que pasar así, tú, ¿verdad? Bueno, yo te... A tus amigos le hablan desde la calle. No, pero sí, mira, ayer... Dicen que no fue. Cuando se dio la situación esta del Capitolio, inmediatamente, boom, pasamos el Capitolio y estuvimos en la oficina de... Pero ahora dice, pero yo que no, no, pero yo dice que eres no grato ahora allí. Pero si yo entré ayer y estuve ayer... Ajá, sí, entre la semana pasada. Tiene una confusión de día. No pasa nada. Sí, es una emoción del chaco. Pero parece que después él dijo, no más. ¿Eso dice? Eso está diciendo... Bueno, es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí lo que se está luchando es por el acceso a la gente, a lo que le pertenece a todo el mundo. Y el Capitolio es la casa de Puerto Rico, ¿no? Se supone que aquí es que se gestan todos estos proyectos que se supone que beneficien a todo el mundo. Y lamentablemente vimos como también la semana pasada a los maestros propios, a las personas que están encargadas de llevar la educación al país, de educar a todas las futuras generaciones y que los educaron a ellos, que nos educaron a todos nosotros, no los dejaban pasar al Capitolio. Entonces, ¿y se supone que uno tenga acceso? Que yo sí voy, yo puedo entrar todo el tiempo. Pero a lo mejor no sería porque... Porque yo no tenía problemas. Y no te ahora, en el pasado, había ordenanza en el Capitolio. Escucha esto. Que una vez que Tito Kayak se acercara, había que inmediatamente monitorear a Tito Kayak. En expresiones que se registraron de parte de ellos mismos. Una vez que Tito Kayak se acerque a las inmediaciones del Capitolio, tiene que ser monitoreado continuamente. No sé, la gente, yo creo que es algo nuestro, algo de este país, que la gente, el que se manifiesta, o sea, el que abre la boca y dice, espérate un momento, esto no puede ser. Es un problemático, es un loco, es un... Entonces, nos quedamos callados y después pagamos las consecuencias y nos quejamos. Bueno, digamos, vamos a... Cuando se da tiempo el tiempo, uno se da cuenta, pues como, por ejemplo, Amigos del Mar surgió y al principio, nuestras primeras manifestaciones, eran en contra del paso de buques con desechos radioactivos. Mira para allá. Desgraciadamente el tiempo nos da razón y cuando este mar remoto atacó, impactó a Japón, toda la radiación que se escapó del mar. Si un barco de estos que pasa por el Caribe tiene un tipo de accidente como estos, no tendremos costa en qué bañarnos. Cuando se hacen manifestaciones, quizás a la gente le parezca que quizás estemos protestando, pero gente, estamos llevando un mensaje. Y es en pro de la comunidad. Es del ambiente, es de nosotros. No es patina más, ni patina más. Es para todos. De las futuras generaciones. Y es bien importante, es recalcar a la gente, nosotros somos bien accesibles y de hecho nosotros recibimos constantemente denuncias de las personas en sus propias comunidades, de diferentes situaciones que estén pasando. Por ejemplo, el mismo problema de Coco Beach, que es un problema bien fuerte porque los desarrolladores le dicen a la gente que vive allí, es que si ustedes quieren acceder aquí tienen que entrar por aire o tienen que entrar por agua en sus lanchas privadas. Pero si tú no tienes una lancha privada, tú no tienes el dinero para comprarte un helicóptero y poder llegar al agua. Y esto se da en todo el Caribe. Entonces, nuestra lucha no es solamente ambiental y ecológica, es por la justicia social. Las personas que quieran leer, que quieran informarse, porque esa es la clave, señores. Usted no puede quejarse de un tema. Si usted no conoce, no lee, no busca, no se informa, usted no puede criticar a nadie. Si usted no sabe de lo que está hablando, ¿dónde nos podemos acceder y podemos informarnos? Nosotros tenemos en las páginas de Facebook de Amigos del Mar y también en Twitter, Amigos del Mar PR1, y somos bien accesibles. Amigos del Mar. Amigos del Mar. En cualquier momento en que nos escriban, pueden recibir respuestas bien rápidas. ¿Ustedes son muchos? Sí. ¿Alguien contesta? También está la coalición Para el Pueblo, que es aquel campamento que... ¿Coalición qué? Coalición Playas para el Pueblo. Playas para el Pueblo. Que es esta coalición que se creó cuando en el 2005 el Hotel Mario se quiso apropiar de un pedazo de terreno del balneario de Carolina que nos pertenece a todos. Amigos del Mar fundó el campamento y estamos allí. Y lo lograron. Llevamos 11 años. Todo el día es un triunfo. Excelente. Bueno, vamos para adelante, señores. Yo... Están invitados a lo que pasa por aquí, si quieren grabar allí. Claro que sí, claro que sí. Y nosotros... A lo mejor usted no me va a mí trepar de un poste. Creo que es libre sin horario. A lo mejor usted no me va a mí trepar de un poste, pero todo el mundo tiene una manera de manifestarse, de expresar lo que siente y eso hay que respetarlo. Pero pero es el kayak que nosotros. El kayak me gusta. Por eso es que te dice Tito kayak, ¿verdad? Sí, sí. Me gusta. Fijaos, tengo que sacar el tiempo para eso. ¿Para qué uno trabaja tanto? Y eso sería un palo en mis redes sociales. Estoy kayakando con Tito kayak. Breguen con eso. Mira, pegó, ven. Mira. Ella se da estribillo y no pasa nada. Ya me da estribillo y no me pasa. Pero yo no dije nada, tú sabes, me dio. Te va a gustar, te va a gustar. Mira, mi amor, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. No, me gusta ser para mí. Gracias a ambos por la labor que realizan y el grupo de ustedes también, de sus compañeros. Mira, ya les decía que mañana precisamente nosotros vamos a recibir un grupo de niños de Villas del Sol para... Bueno, pero... No importa, tranquila. Vamos a recibir un niño de Villas del Sol que van a tomar talleres de kayak, van a tomar talleres de soccer. Y eso lo hacen cada cierto tiempo, constantemente. Sí, trabajamos con grupos que bregan con lo mismo. Que afirman a nosotros y así es. Gratuitamente. Gratuita. Nosotros no cobramos ni por las charlas, ni por las visitas, ni por las consultas, ni por las reuniones, ni por nada. Allí son gratis. Por un mejor Puerto Rico. Muchísimas gracias, compañero. Y esta es su casa y cualquier cosa que pasen por ahí, si te vas a trepar en algún sitio, llama a Marisela primero para que podamos llegar con la cámara. Continuamos con Dani ya te lo cuenta todo. Seguimos con más. No te vayas. Qué bien, gracias. Relaxing Beach. Oh yeah, hablemos relajaditas. Llegó el segmento más esperado. Con la doctora Carmita Laboy. Aplausos, please. Carmita. Esos cabellos están encendidos y estamos de celebración. Sí. No solo de 4 de julio, sino que el cumpleaños está ahí. No, no, y sigue. Seguimos celebrando. De hecho, la culminación de esa felicidad, no, de esa celebración, porque la felicidad es siempre. Siempre, siempre. Va a ser el viernes 22 de julio, así que ya le seguiremos diciendo, pero esa fecha es nuestra en Ponce. Muy bien, el 22 de julio ya mismo le damos más información. Pero hoy vamos a hablar de la infidelidad, señores. Un temita doloroso. Mira, después de la infidelidad, ¿qué? Esa es la pregunta del tema con el que arrancamos en la noche de hoy. Tema doloroso, de verdad, porque yo estoy segura que quienes han pasado por esa experiencia de tan solo recordarla, recordarán el dolor. Puede ser que en este momento ya las cosas estén manejadas y estén un poco más sanadas. Claro. Pero de que tú te sientes en ese... El mal sabor. Si se queda un mal sabor en la boca. Eso que ni qué. Pero el mal sabor, ¿tú sabes cuál es? Que se rompe esa expectativa. Y lamentablemente en esta parte del mundo, esas relaciones de pareja van en la línea de la monogamia. O sea, nosotros somos monógamos en serie. Y te sales de esa norma y entonces ya tenemos unos problemas. Eso es así. ¿Y qué hacer después de eso si tú decides quedarte? Exacto. Hablemos entonces de esas relaciones donde deciden sanar, deciden perdonar, seguir hacia adelante. Vamos a empezar porque no necesariamente tengo que perdonar porque no necesariamente voy a juzgar. Así que yo prefiero quitarme la palabra perdonar y empezar a trabajar con mi propio juicio y tratar de entender el qué pasó y el cómo pasó para entonces llegar a otras conclusiones y dar otro significado. Ok. Porque lo peor del caso es que yo le doy, yo le adscribo un significado a mi experiencia de vida, cualquiera que sea, y yo la voy a poner dentro del área de las cosas que a mí me agradan y lo califico como positivo o dentro del contexto de las cosas negativas. Y obviamente la experiencia de una infidelidad está en lo malo, malo, pero malísimo. Claro. Como yo transformo eso negativo en positivo, yo creo que lo primero es ese no juicio, pero sobre todo la segunda parte es que si yo estoy ya de acuerdo en hacer algo diferente para que en adelante volvamos a confiar el uno en el otro, debe la pareja ser consistente en esos acuerdos. Porque en muchas ocasiones empiezan con que me voy a comer el mundo, voy a hacer todo por ti, perdóname, perdóname, estoy arrepentido o arrepentida, y a la semana se les olvida porque vuelve y recrean, ya sea por una pregunta, una canción que me lo acordó, una palabra u omisión, o sea, todo porque todo está a piel, a flor de piel en términos de ese dolor. Bueno, es que yo creo que una infidelidad no es fácil para nadie, o sea, no es algo que se pueda sacar del sistema tan rápido y tan fácil, o sea, que cualquier cosita que puede activar el recuerdo, ¿no? Exacto, y cuando hablan de nadie, quiero traerte aquí a las tres personas, o sea, la persona que fue infiel, a la persona que le fueron infiel, y la persona con la que fueron infiel. O sea, estamos hablando de que hay tres personas que están sufriendo, que están pasando el proceso de duelo, independientemente de quién fue la que se metió o el que se metió por del medio, o sea, no vamos a entrar en los méritos. Sí, sí creo que como siempre se trata de buscar a un culpable y una víctima, ¿verdad? Y lo voy a poner esto entre comillas. Yo quiero que mejor tú te cuestiones ambas partes, los tres, mejor dicho. Cada quien conteste esta pregunta, ¿en qué medida yo asumo responsabilidad de esta experiencia? O sea, ¿en qué medida yo provoqué, yo participé, yo propicié, yo creé esta experiencia? Porque hasta que cada quien de ese triángulo no reconozca esa parte, posiblemente van a seguir perpetuando unas conductas que no son agradables a nadie. El problema es ese, Carmita, que, bendito sea Dios, ¿tú te crees que las tres partes nunca van a hacer eso concretamente? A lo mejor uno de los tres lo piensa, pero no coopera, la gente no coopera. Pues con que lo hagan uno de los tres, yo voy ganando. ¿En serio? Porque la modificación de conducta, lo bueno que tiene es que no depende de ti para yo cambiar. Me gusta eso. Depende de mí para cambiar. Me gusta. Entonces, lo que haga o deje de hacer la otra parte, realmente ni me va ni me viene. Una vez ya yo elija y decida y me comprometa, con que yo voy a cambiar. Entonces, ahí es que nosotras, y me incluyo, es que no toleramos lo intolerable. O sea, ahí es que yo me pongo bien exquisita y digo, pero espérate, si ya yo estaba aquí, ¿qué necesidad yo tengo de volver a esa experiencia? Claro. Si ya yo la puse en mi listita de las cosas no deseables, muchacha, eso, tú eres un about face mamita y haces un acto de magia, pero maravilloso. Me gusta. Te vas, te vas de ahí. Una vez tú te enfrentas a una experiencia y ya por dos veces la viviste y te volvió a dar un amargo sabor. A la tercera, shame on me, no shame on you. Exactamente. O sea, no la vergüenza. Y aquella persona que vivió la experiencia de la infidelidad, a quien le fueron infiel, yo a ti te digo que busques un poquito más información sobre cómo amamos, cómo queremos amar, cómo deseamos ser amados, porque cuando yo entendí que la infidelidad era por predisposición genética, por estudios del cerebro y de la ciencia que me dicen que todos somos infieles por predisposición genética. Pero mira mis ojos. Claro. Mira, Daniela, fue algo que a mí me chocó mucho cuando yo empecé mi clínica. ¿Predisposición genética? Es como que mira, si yo tengo en los ojos verdes, a mí no me echéis la culpa. Espérate, yo no tengo nada que ver con eso. Todo lo que la infidelidad es algo que está en los genes. Exactamente. En unas conexiones, acuérdate que todo lo que significa sentimientos de sexo, de placer, de amor, tiene que ver con neurotransmisores en el cerebro, ¿no? Entonces sí, están ahí esas conexiones y cuando yo aprendí eso, entonces fue que yo pude entender y ayudar mejor a las parejas que en demasía llegaban diciendo que se amaban, que tenían una vida juntos, que tenían un hogar, que se divertían, pero que yo no veía el vínculo por ningún lado y yo decía, diablo, pero si esto es amor, yo decía amor, no quiero. A mí no me dejé ese amor ni para nada. Pero decían amarse y decían... Pero decían amarse. Pero tú no veías ese... No, por ningún lado. Entonces me empezó a extrañar esa conducta porque se repetía. Claro. Y no fue hasta la lectura de este libro, que del libro lo más que me gustaron fueron estas tres líneas que hablaba de esta doctora que ella estudia el cerebro enamorado y ahí empiezo yo a aprender sobre el cerebro enamorado. Ay, padre, voy a tener que leer eso, el cerebro enamorado. Claro que sí, el cerebro enamorado porque no amamos con el corazón, ni el placer viene de acá, ni el placer viene de acá, todo viene de aquí y de acá. Entonces eso es lo más importante para conquistar y en la infidelidad pasa que como me traicionaste, la parte que quiera volver a conquistar va a ser lo indecible por lograrlo. Y ahí empieza el famoso apego con la oxitocina, que yo le tengo mis respetos y lo que queremos es convertir todo eso en positivo. Yo sugiero que se metan en internet y busquen a Helen Fisher que habla de la química del amor y del cerebro enamorado. Química del amor y cerebro enamorado son dos lecturas que usted debe hacer. Me está escuchando, muy importante, y me incluyo porque yo creo que esa es la única manera cuando conocemos dónde es que está conectada la cosa, entonces evitamos repetir los mismos errores. Por lo menos sabes qué tienes que hacer. A mí que no me cuenten porque ya yo sé lo que tengo. Doctora Carmita Lavoie, 717-30-21, ya usted sabe que la consigue en ese número telefónico en todas las redes sociales, ¿verdad? Bajo Doctora Carmita Lavoie, Carmita Lavoie sexóloga. Sexóloga, sexo, educación. Muy bien, placer, todo eso, Carmita Lavoie. Recuerde que el 22 de julio hay un evento espectacular allá en Ponce en Procenium con la Doctora Carmita Lavoie y todos los lunes, claro que sí, le vamos a estar dando ese reminder para que usted recuerde esa fecha del 22 de julio. Gracias doctora. A ti mi vida. Seguimos con más. Siempre, mi privilegio, siempre. Vamos, seguimos, Daniela te lo cuenta todo. Te lo jaditas. Aquí estamos señores, contándolo todo y esta noche está llena de talento, ¿verdad? Así que vamos a cerrar con broche de oro con nuestros amigos del grupo Atabal. ¡Aplausos, please! Eso es. Ahí está el fundador. Aquí están estos muchachos que están aprendiendo. Les presento a Héctor Rodríguez, a Carlos Pedraza y a Caimis Rodríguez. Eso es, Daniela, un placer estar con ustedes. Bueno, un placer estar en tu programa. Gracias, mi amor. Gracias por la visita, de verdad que sí. Háblenme de su música porque ustedes hacen un ritmo ahí que se llama Bomba Holandés. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y cómo es eso? Cuéntame. Pues mira, nosotros es un placer estar trayendo este tema que se llama Hasta que Amanezca, que es nuestro sencillo nuevo. Súper. Que de hecho, ya le hicimos video en casa de Douglas Candelario que nos prestó su casota. Ajá, no digas eso, que Douglas no dice que tiene una casota. Tiene, tiene una casota bien bonita. Ok, y te la prestó para el video. Fue buena gente. En el video yo me quedo dormido, yo soy pobre y después termino en mi casita. Se lo voy a chofer a la gente para que no se pierdan, ¿ves? Y entonces pues es un ritmo de Bomba que se llama Holandés de Mayagüez, de nuestra tradición de Bomba, pero nosotros le damos el toque pues moderno, urbano, latino. Tenemos una fusión bien rica, que es bien bailable, lo que siempre ha hecho Atabel por 30 años, que es música bailable caribeña. Me gusta muchas veces. ¿Y ustedes cuántos son? Porque ustedes son un grupito grande, ¿verdad? Somos más de 10. Depende del presupuesto. Depende del presupuesto. Si hay mucho presupuesto, vamos con ofreces. Depende del guiso que caiga. Depende, va del 11 al 8. Pero no menos de 8, ¿verdad? No menos de 8 ni no más de 11. Y no más de 11. El presupuesto no va para más. Ok, perfecto. Entonces, ¿aquel cantante eres tú, Kaymi? Sí, señor. Kaymi, ¿puedo cantar algo? Cántame algo. Dice. A ver, bájale ahí, bájale para escuchar a Kaymi. A mí me dio por invitar esta tarde a unos panas para mi casa formar un vacilón. De pronto llegaron ellos unos más y otro montón con ganas de formar un fiestón. ¡Eso! Sacaron los barillos en la maraca y rompimos la escoba para tocar los cuas. ¡¿Cómo?! Vamos a botar esta casa por la ventana. ¡Guau! Hasta las 30. Vamos a botar esta casa por la ventana. ¡Guau! Y hasta que amanezca. ¡Hasta que amanezca! ¡Eso! ¡Eso es padre! Me gusta muchas veces. Y esto es para todo el año, ¿verdad? Esto no es como que de ninguna época. Porque hay gente que ve estos, qué sé yo, estos ritmos. Lo de aquí asocié con la Navidad. ¿Verdad? ¿Y por qué es eso, don Héctor? Bueno, eso es una tradición también mala. Malísima. Las tradiciones son buenas y malas. A mí no me gustan mucho porque están encajonando un estilo de música para un mes en específico. Exacto. Pero bueno, nosotros hemos combatido eso todo el tiempo. Muy bien. Y de hecho, este tema está ya en las redes sociales. Hasta que amanezca. Hasta que amanezca. O sea, nosotros no estamos pendientes a la época de Navidad. Si da la causariedad que el disco ya está en Navidad, pues fantástico. Pero la idea de nosotros es romper un poco con esa tradición mala. Y entonces, Carlos, ¿qué haces tú ahí? Sí, cuéntamelo. Bueno, mira. Porque tú te ves que tienes, tú tienes, tú tienes. Sí, sí. Sí, sí. Cuéntamelo. Mira, pues yo soy bailarín. Conozco a Caimí y el papá hace años, desde chiquitito. Me conocen desde que yo, bueno, los conocí. Niño, tú eras un neno, un chamaquito. Años. Bueno, yo tenía como cuatro años. Que tú me dices. ¿Y desde ese edad tú bailabas? Desde ese edad. O sea, yo desde siempre empecé en un grupo. Plenibón. Plenibón, que era de Norma Salazar. Ok. Y ahí fue que nos encontramos. Este, tuvimos un tiempo que pues todos nos separamos. Y ahora con este proyectito, este videíto. Pero cuéntame algo. Tú formas parte de Atabal. Yo. ¿Y qué tú haces? Tú bajas las presentaciones y él baila. Te digo, un día antes de filmar el video, él apareció con su nena por el taller donde yo estaba trabajando ahí, que está en Bullez, María Victoria. Un saludo a ella. Qué cool. Y nos reencontramos, lo invito y de ahí para adelante andamos para arriba juntos. Y tú te metes en el bambé y tú animas a la gente y bailas y sandungué y todas las cosas. Es correcto. Ay, qué cosa más sabrosa. Pero también le metes a la salsita, me imagino. A todo, a todo. A lo que venga. A lo que venga. Esos pies no paran de bailar. Mira, usted tiene que acceder para que vea y conozca sobre, ¿verdad? Más de Atabal y todos los eventos, atabalpr.com, todas las redes sociales, ¿verdad? Porque ahí entonces buscan la información de las actividades. Estamos Atabal PR en Instagram, en Twitter, en Facebook y también tenemos nuestro canal de YouTube que se pueden suscribir para que se mantengan al día. ¿Cómo se llama? ¿Grupo Atabal? ¿Te ves? Grupo Atabal, Atabal PR. Atabal PR. Sí, lo mismo, Atabal PR en todas. Ese es el canal de YouTube. Para que no se compliquen la vida. Muy bien, ¿no? Si yo tengo todo lo mismo. Daniela Droz, Daniela Droz, Daniela Droz, Daniela Droz. Hasta que la gente se jarte y se lo aprenda. Claro, claro. Entonces, les iba a decir algo. Ah, lo del jingle que me dijiste en el programa por las mañanas, ¿verdad? Que yo tengo en Fidelity de 6 a 10 de la mañana. Grupo Atabal hizo un jingle bien sabroso. Vamos arriba. Ya mismo lo vamos a escuchar, ¿verdad? Vamos arriba por Fidelity. Seguro que sí, seguro que sí. Que bueno, lo estoy esperando con ansias locas para aprendérmelo, porque ellos no suenan muchas, muchas veces. Te vas a cansar de oírlo. No, nunca, nunca. Mire, ¿y usted cómo se siente? Pues muy contento con estos jóvenes, empezando por el hijo mío. Este es el único. Este es el único, sí, pero... Da, da es hora. Linda como por 5. Ah, bien, eso es lo importante que dé. Pero, no, bien chévere. Es una relación muy buena la que tengo con los muchachos. La veo. Quedamos, quedamos dos o tres de mi generación y todos los demás son muchachos jóvenes que están locos por tocar, talentosos, muchachos sanos, que lo que hablan es de música 24 horas al día. Pero eso es bueno. A mí me parece maravilloso que hayan estas fusiones de generaciones. Seguro que sí. Esto es bello, que haya un respeto hacia esta generación, que es la que funda todo esto, ¿verdad? Y nos da la oportunidad a nosotros de seguir haciendo buena música y de seguir cultivando lo que hay que cultivar. Seguro que sí. Así que muchísimas gracias por la visita. Ya usted lo sabe, el grupo Atabal, búsquelo en todas las redes sociales para que disfrute de su buena música, se entre en las actividades y todo más. Pero yo me despido con ellos con mucha alegría y gozo. Esperamos que hayan pasado un 4 de julio espectacular. Y nos despedimos cantando. Cantando es que... Vamos allá. A ver. Vamos. Y el coro dice... Hasta que amanezca. Oye mamá, hasta que amanezca. Que yo me voy a gozar... Hasta que amanezca. Oye, me da nieve. Hasta que amanezca. Mi bebé con Atabal. Hasta que amanezca. Oye, Pengalo. Hasta que amanezca. Llelelelelelelelelela. Hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Y oye, hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Que yo quiero bailar. Hasta que amanezca. ¡Oh, Jero! ¡So, ey! ¡Ata la manecca! ¡Ata la manecca!